6 cosas que debes saber sobre el pecado Si tú has creído en Cristo, debes saber lo que Dios ha hecho con tus pecados. ¿Qué dice la Biblia? Número 1 Nuestros pecados son perdonados al creer en Cristo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Romanos capítulo 3, verso 24 y 25 De manera que podemos venir a Cristo creyendo que al recibirlo y creer en Él, Nuestros pecados son perdonados. Número 2 Dios nos limpia completamente de la mancha de nuestro pecado. Ven y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve será en el blanquecido. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 18 No hay pecado que Dios nos perdone cuando creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él. Número 3 Dios echa nuestros pecados tras sus espaldas. De aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas aquí agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38, 17 Esto significa que sin importar nuestras faltas, al creer en Cristo, Dios dejó nuestros pecados en el pasado. Número 4 Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Isaías 31, 34 Si has creído en Cristo, debes estar seguro que Dios ya olvidó tus faltas del pasado. Número 5 Dios ha sepultado nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras inquilidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ikeas 7, 19 Esto es una confirmación de lo dicho antes. Al haber un arrepentimiento genuino, Dios olvidará nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Número 5 Dios aleja nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. ¿Cuánto está lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras religiones? Salmo 103, 12 Al creer en Cristo, automáticamente nuestros pecados son alejados de nuestro amor. Si has creído en Cristo, ya no sufras por tu vida pasada. No dudes del perdón de Dios. No temas a lo porvenir. Si Dios no te culpa, nadie puede hacerlo. Más si aún no has dado tu vida a Cristo, hazlo pronto. Él es el único medio para hallarte perdón. No lo olvides, la paga del pecado es la muerte. Haz el regalo de Dios al venir a Cristo en vida eterna. Romano 6, 23 Dios te bendiga.